59 minutos en este sol de los sábados y luego de ese ramplimazo del maestro, pues vamos ahora a cambiar de tema y vamos a continuar con la participación del candidato de este espacio, porque está ahora aspirando a nivel nacional en la organización política a la que él pertenece, bochista de tercera generación, peledeísta, y pues ya lo hemos visto recorriendo de manera incansable el país, y así, con ese ánimo renovado, está aquí para su comentario central nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias Susy, muchísimas gracias a Liz, Ernesto, Guarocuya, y a todos los miembros de este, el Dream Team de la radio, el programa más plural e influyente de los fines de semana, y cuidado, precisamente hoy quiero hablar sobre la candidatura que estoy encabezando a la Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, y quiero plantear a partir de este momento las propuestas que nosotros tenemos para el partido y nuestra visión partidaria del contexto actual. Primero, yo creo que nosotros a la juventud del PLD tenemos que darle una identidad, y tiene que ser la juventud bochista. Como son las juventudes socialistas o las juventudes populares en España o en Sudamérica, tenemos nosotros como partido que asumir una identidad que genere un sentido de pertenencia de la juventud hacia las juventudes bochistas. ¿Y por qué yo digo eso? Porque se tienen que generar espacios de participación para los jóvenes del PLD. Pero primero, hay que reestructurar a la juventud de ese partido. ¿En qué sentido? Hay que llevar la Jota como comúnmente se conoce a la juventud del partido del territorio. Para que tanto en los municipios como en los distritos municipales se puedan generar directivas de la Jota del partido que puedan gestionar y descentralizar la labor de la juventud desde el territorio. Pero esas directivas tienen que ser elegidas, tienen que ser electas a través del voto libre y democrático de los jóvenes debidamente inscritos en el partido, en esas demarcaciones. No simplemente porque de una forma antojadiza el titular de esa secretaría, que en este caso quiero ser yo, entiende que en Jaquiméyes o en Padre de la Casa o en Villavasque tiene que ser tal joven, sino que los equipos políticos que responden a esas demarcaciones puedan promover los propios liderazgos juveniles locales y que democráticamente se puedan elegir. ¿Qué va a permitir eso? Bueno, la identificación y la generación de perfiles de liderazgos jóvenes con capacidad de acción inmediata dentro del territorio, porque están en su localidad, están en su demarcación y vamos a actuar precisamente entonces desde lo local hacia lo nacional y luego desde lo nacional hacia lo local. Métodos básicos de acción bochista, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Cosas que dan resultados. Luego nosotros tenemos que buscar métodos de captación para nuevos jóvenes en el PLD y lo que estamos proponiendo para eso es la creación de la primera escuela de debate juvenil de un partido político, que no solamente va a permitir la formación de esos jóvenes, sino también que va a permitir que se fidelicen y asuman las causas partidarias. Tenemos que verlo, esta escuela de debate juvenil, como una especie de círculo de estudio del siglo XXI. Menos hermética, más flexible, pero que realmente nos permita a nosotros generar una formación dentro de esos jóvenes y que conozcan el ideario bochista, que se formen en el bochismo. Que es lo principal, en términos éticos, en términos programáticos, en términos intelectuales. Luego nosotros tenemos que hacer un programa de liderazgo y mentoría en el que la primera orientación política que reciban las bases juveniles del PLD sean de parte de los miembros de su comité central y del comité político del territorio al que pertenecen. Para que le cuenten su historia y que esos jóvenes no solamente vean a esos miembros del comité central y del comité político como referentes políticos, sino como aspiracionales de vida. Que se le pueda contar, por ejemplo, que en Santiago, Ventura Camejo fue diputado en el 82 con 29 años y que ha llegado hasta donde ha llegado porque ha habido un sacrificio, un esfuerzo frente al partido. Cristina Lizardo, ah bueno, que fue senadora muchos años, pero comenzó como regidora. Comenzó como regidora. Entonces todas esas historias hay que contárselas a los jóvenes del partido que van a permitir una reconexión de la dirigencia partidaria con las bases juveniles y también van a generar mucha más confianza dentro de la juventud del partido. Pero que nosotros también tenemos que hacer y que yo propongo que tengamos una mesa de diálogo juvenil permanente que me va a permitir visitar cada dos meses o cada tres meses todo el territorio nacional y que vamos a hacer con esa mesa de diálogo. Bueno, escuchar las expectativas y lo que los jóvenes del partido y de la sociedad en general están pidiendo y esas informaciones que nosotros escuchemos van a servir como diagnóstico porque las vamos a sistematizar para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. Pero también le van a servir como insumo a la dirigencia del partido para que cuando vayan a tomar decisiones partidarias trascendentales se escuche y se tenga claro el parecer de la juventud. También queremos desarrollar el primer voluntariado político de un partido político en la República Dominicana. Aquí hay voluntariados de acción empresarial, de acción social, de acción medioambiental, de protección animal pero no hay un voluntariado real de un partido político en la República Dominicana. Y nosotros queremos desarrollar un voluntariado que pueda asumir las causas, las causas de sus localidades, causas puntuales como las que ya hemos mencionado pero que se hagan desde una visión política partidaria y desde una visión de ideario bochista. Esa misma acción medioambiental, esa promoción al arte urbano, esa promoción al deporte. Pero también cuando hablo de llevar la juventud al territorio, hablo de las seccionales, hablo de Estados Unidos, hablo de Europa, donde no hemos estado organizados, donde la juventud del PLD nunca, me parece a mí, que casi nunca ha estado organizada. Y es importante que nosotros podamos recuperar también esos espacios. El PLD se ve ahora mismo combinado a llevar a sus secretarías, sobre todo a la Secretaría de la Juventud, interlocutores válidos frente a la sociedad. Personas que tengan la capacidad de dialogar y de hablar con todos los sectores de la sociedad. Con las capas medias. ¿Cuál es el perfil que las capas medias, que son los generadores de opinión actualmente, porque los sectores populares se articulan de otra manera y desde los 80, que fue la última crisis generalizada, económicamente, en esto y Guarucu ya me podrán corregir, desde los 80, principios de los 90, cuando se firma con el Fondo Monetario Internacional, esos sectores populares no se movilizan, no se automovilizan más bien. Sino que actualmente los sectores que se están automovilizando son las capas medias, con las que no contó el favor, el pasado 5 de julio, el PLD. Y nosotros tenemos que responder con perfiles y personas que respondan a las expectativas de la parte social que está generando la mayor cantidad de opinión pública y que está siendo trascendental en la toma de decisiones. Una clase media que, si no fue el PLD que la creó, fue el que la amplió profundamente. Más bien una clase media emergente. Fue el PLD que la amplió profundamente. Por eso yo creo que nosotros tenemos que buscar las personas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin político de un partido? Bueno, ascenderá al poder. Entonces tenemos que buscar las personas con las que el camino es menos complejo. No tal vez que sea más fácil, pero con las que el camino es menos complejo. Que no debe responder a un interés individual, sino a un sacrificio colectivo que puede llevarnos a tener un futuro mejor. Porque en política la realidad no es la realidad, sino lo que la gente percibe de ella. Y nosotros tenemos que generar una percepción frente a la sociedad de que podemos ser, para el año 2024, opción de poder. Porque ese descontento generalizado y constante que se está dando frente al actual gobierno, que es un descontento que cada día va en ascenso y que la popularidad va decayendo, en picada, no necesariamente va a generar que la sociedad vea como la otra opción al PLD. Pueden surgir actores novedosos que ahora mismo ni siquiera se proyectan en el plano político, que es lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina. No lo estamos diciendo desde una parte especulativa, sino desde una realidad que ya ha existido en otros contextos y en otros países. Y tenemos que tener la capacidad de poder generar también puentes. La juventud del PLD necesita de perfiles de diálogos, de consenso, de negociación, para poder lograr los objetivos y las metas que se tienen, no solamente en términos electorales, sino también en términos de compromiso partidario. En mi caso, mi abuelo fue dirigente del partido, mi papá, yo también. Como decía Susi, una tercera generación plenita. Y creo que es oportuno valorar la coyuntura. La política, bien sabemos todos que es de coyunturas, es de circunstancias. Si aquella frase de Ortega y Gasset, de que yo soy yo y mis circunstancias, pudiera aplicarse a alguna otra acción colectiva de la vida, yo creo que no habría otra que le encajara más que no fuera la política. Y es importante que nosotros podamos valorar esa realidad. Creo, creo que con esto que he explicado hoy y que seguiremos explicando más adelante, podremos realmente generar una mística bochista, aquello de volver a Boch, modernos, renovados, y con una capacidad de aprovechar la experiencia acumulada que existe en ese partido, en nuestro partido, para, a través de interlocutores válidos, poder mostrarle a la sociedad que estamos en capacidad nueva vez de cumplir con sus expectativas.